Gracias por preferirse en ese noticias los estudiantes generación e seleccionados por la administración municipal por obtener los mejores resultados en las pruebas de estado vivieron una semana de aventura en Perú como parte del premio por su esfuerzo y desempeño los estudiantes que fueron exaltados en el programa generaciones relataron la aventura que vivieron en su expedición en tierras incas La verdad demasiado contentos, yo pienso que esto es algo demasiado importante en la vida de nosotros, de mis compañeros, de todos nosotros los que venimos a este viaje porque la verdad como que lo toca a uno, es como conocer otra cultura, conocer otro país, por lo menos mis compañeros y yo no sé cuantos, sea la primera vez que viajemos en avión, vamos a viajar en tren, vamos a viajar en bote, al lago Titicaca, entonces la verdad es una experiencia demasiado bonita El viaje al Perú es un reconocimiento otorgado por la administración municipal a la disciplina dedicación y buenos resultados de estos estudiantes Bueno, realmente es indescriptible, no puedo expresar en palabras lo que siento porque es una experiencia única que toca venir y vivirla, no te la pueden contar porque se siente fenomenal estar aquí y doy gracias a Dios y a todas aquellas personas que están haciendo esto realidad Ahora el reto para estos estudiantes que llegaron al corazón del valle lleno de conocimiento de tierras peruanas es asumir su próxima prueba a la carrera profesional